qué onda cómo están bienvenidas y bienvenidos a mi canal espero que estén de lo mejor si no me conocen mi nombre es carla tratando de mejorar la calidad de mis vídeos díganme cómo se ve esta luz y el background creo que el background dorado que he tenido en los últimos vídeos le quitaba como que mucha luminosidad a mí decidí cambiarlo por un fondo blanco díganme qué les parece bueno pues este vídeo se trata de mis terminados de los últimos meses hace mucho tiempo que no hago un vídeo de estos y mi pila está estoy lista para grabar ya puse todo y pon mi pila se terminó de verdad que me da tanto coraje pero espero poder terminar de grabar este videíto y bueno pues vamos a empezar con el primer producto de esta que es la agua micelar de garnier he comprado y he comprado botes de hecho ahorita ya tengo como que un bote nuevo esta ocasión decidí comprar la de l'oréal para probarla pero sinceramente ya que estaba probando la de l'oréal me gusta mucho más está en su versión rosita es como para toda la cara en su versión azul la uso solamente para quitar el maquillaje de los ojos de verdad esta me encanta para cualquier tipo de piel mi hermana tiene piel grasa y la utiliza y la verdad es que le gusta mucho la del empaque rosita como les digo bien está vacía es la que es para cualquier tipo de piel hasta para piel sencilla super favorita de este canal tiene que ser algo de clinic y este desmaquillante a pesar de que es un poco caro este yo lo compré a mitad de precio en los 21 días de la belleza de ulta y la verdad es que me pareció súper bueno yo ya lo había utilizado y con descuento la verdad es que vale la pena quita el maquillaje waterproof en dos segundos y de verdad se los recomiendo al 100% dura mucho porque con muy poquito se quita muy fácil el maquillaje y sin duda lo volveré a comprar después por fin me terminé un rimel y es uno de mis rimeles favoritos vean está todo mugroso me encanta me encanta la varita es súper buena lo tuve como por unos 67 meses la verdad es que me duró muchísimo tiempo aquí sé que regularmente dura seis meses yo lo tuve por 7 8 meses mejor dicho y la verdad es que me gusta mucho es el roller lash de benefit es un poco caro pero yo siempre lo intento comprar en descuento en ulta siempre siempre tienen como que compra uno y uno a mitad de precio o a mitad de precio o viene en un set de navidad en los sets de navidad siempre viene el roller lash o el otro que tienen muy famoso de benefit y les recomiendo probarlo y siempre traten de probar el tamaño completo porque las mini tallas no son lo mismo odio comprar mini tallas odio tener mini tallas después otro rimel estos me estuve terminando muchos rimeles porque ya los tenía y como que súper arrombados y por mucho tiempo así que decidí terminármelos este me fascinó este me vino en una boxy charm es de la marca tart me encantaba de verdad creo que este me lo pienso volver a comprar el roller lash también la verdad es que es de mis súper súper favoritos vean está súper súper bonito me gustaba porque no me dejaba la largas las pestañas sino que le daban volumen que es lo que a mí me gusta ya saben que a mí no me gustan súper largas súper exageradas pero me gustan muy negras y con mucho volumen y este es muy fácil de quitar igual el este de benefit son muy fáciles de quitar no son waterproof y no te bajan el riso yo tengo las pestañas de aguacero y la verdad es que si no eran waterproof a menos que fuera el de tu face el verde en sextos me bajaban las pestañas y estos dos la verdad es que también me gustaron mucho es el siguiente producto que también me terminé que amaba con locura que vean yo si esto sí súper pastoso porque ya lo tengo desde hace mucho tiempo en este un botecito de los terminados es esto de tu face es un delineador que tuvo la colaboración candy johnson de verdad fue la única cosita que me compré de su colaboración y la amé lo demás se hizo como que no era del mi gusto cosas que no quería pero esta cosa es súper negra súper waterproof de hecho pensé en volverme lo a comprar pero la verdad es que hay unos muy económicos este tenía un precio creo que si no me equivoco de 18 dólares más taxas casi 20 dólares entonces si decidí mejor invertir en otro tipo de delineador que son iguales de buenos este me encantó o sea no voy a decir que era malo pero si se me hacía muy caro para un simple delineador y hablando de delineadores buenos y que la verdad son súper económicos siempre en ulta están a compra uno uno a mitad de precio también lo pueden encontrar en cbs tienen que ser estos de nyx este que es el matt liquid liner es súper básico de nyx súper básico en serio amo la puntita cuando es de pelitos no es como pegada sino que son pelitos como el de cat bondi el delineador de cat bondi este también no es como que súper recto es muy flexible y son el tipo de delineador de brochita que me gusta por ejemplo ese candy johnson a pesar de que es como de gomita era muy flexible entonces es muy fácil hacerte el delineador a mí me encanta el delineador negro súper grueso a veces me queda súper grueso porque pues me equivoco y me lo sigo haciendo me lo sigo haciendo pero a veces pues me gusta el delineador súper grueso estos dos productos el de nyx que es mucho más económico y tiene buena calidad es waterproof y todo la verdad se los recomiendo mucho más que el de tu face por el precio así para terminar tengo que enseñarles que si me termine este de revolution beauty que es el concio en define este tiene cobertura completa y también lo puedes utilizar para contorno yo simplemente lo utilizo para corrector mi tono es en el c5 la verdad es que amo amo con locura este corrector si lo comparo con el de tart pero este se me terminó en creo que dos o tres meses muy poquito y el de tart me llega a durar un año entonces si tú te fijas en el precio calidad si es muy bueno pero se termina muy rápido así que vas a terminarte gastando lo mismo aunque este lo puedes encontrar mucho más barato vale 8 dólares y siempre es como que compra uno y uno a mitad de precio así que pues ya depende de ustedes si quieren como gastar menos pero más veces o si quieren gastar los casi 30 dólares por el de tart pero una vez al año así que ahí se nivela la calidad precio la verdad es que es muy bueno yo ya me lo volví a comprar no lo he empezado a utilizar porque quiero terminarme otros correctores pero de verdad se los recomiendo mucho y les vuelvo a repetir el c5 es mi tono y esta vez me compré el c4 y el c5 para como nivelarlo este es como mi tono de piel y no le da luminosidad a mi piel así que decidí comprarme uno que le diera un poquito más de luminosidad no tan llamativa pero la verdad es que si me compré como que los dos tonos para con la única cosita del pelo que me logré terminar últimamente tiene que ser este que es de la marca es uno para restaurar la queratina en el pelo ya se los había enseñado en mis favoritos de verdad me encanta lo voy a volver a comprar no sé si lo voy a volver a comprar o sea si lo quiero volver a comprar pero no sé si lo quiero volver a comprar porque no sé si me quiero volver a pintar todo el cabello de rubio y este es en específico para este tipo de cabello como ven ya me queda pues la mitad más o menos entonces estoy todavía pensando y decidiendo si me lo quiero comprar pero si tienes el cabello rubio de verdad así rubio platinado te lo recomiendo al 100% porque da mucha queratina al cabello lo deja súper suavecito gracias a esto mi pelo está restablecido gracias a todos los tratamientos que he utilizado y uno de esos es el bonding shampoo porque crea como las conexiones que se perdieron a blicharse obviamente no te va a quedar como si lo tuviera súper saludable y nada blichado no pero del 100% que lo tienes blichado a lo mejor te compone un 50% y en mi opinión para mí eso es muchísimo y ahora sí la última cosita que les voy a enseñar es esta base de la marca de steel outer ya la tenía por hace mucho tiempo le queda muy poquita como una o dos puestas pero la última vez que me la puse olía ya como echaba a perder así que decidí no usarla más amo esta base si la voy a volver a comprar me quiero terminar alguna otra que tengo porque si tengo varias bases ahí acumuladas entonces quiero terminármela y volvérmela a comprar mi tono es el 3w1 townie y la verdad es que es mi tono perfecto esta es una base que si tú quieres full coverage que te dure todo el día que no se vea pastosa ni nada de hecho mi hermana la acabo de descubrir y la ama y yo ya le había dicho muchas veces porque ya tiene la piel grasa y la verdad es que así como que no está muy cara y yo vale la pena cómpratela te va a durar mucho al menos a mí que tengo varias bases de maquillaje pues si me duró como unos dos o tres años la verdad es que no me acuerdo pero si ya la tenía hace mucho tiempo y ya la descontinué me gustaba mucho porque les digo es full coverage se siente muy ligera en la piel a pesar de que cuando tú te la pones te ves que es súper full coverage es como la de cat donde pero que no se siente pesada entonces de verdad vale mucho la pena creo que el precio de ella es como de 48 dólares no recuerdo muy bien pero vale la pena todo el dinero que hacen en esa base la verdad se les recomiendo mucho y vayan al counter y pregunten por una muestra prueben la idea en qué onda yo cuando fui la verdad es que me la probaron en toda la cara y en cuanto me puso el primer brochazo y me viene al espejo dije la amo la necesito en mi vida no me importa y si la van a comprar la venden en macy's y en nordstrom pero yo la compré en macy's y ese día tenían como regalos entonces era como que si me gasté los 48 dólares pero a lo mejor me dieron un blush un iluminador o una una bolsita de regalos y es lo que yo siempre trato de hacer como que si me voy a gastar más dinero pero voy a recibir unos que otro producto más para probarlo y si me alguno de sus me gusta pues lo vuelvo a comprar en tamaño regular y bueno pues espero que les haya gustado este vídeo no se olviden de comentar suscribirse déjenme saber qué les parece este background que les parece la luz esta vez espero que estén de lo mejor de comentar suscribirse darle manitas arriba póngale a la campanita para que les llegue notificación de todos mis vídeos y bueno pues espero que estén súper bien bueno pues no se olviden de seguirme en instagram casi todos los días pongo insta stories y les digo como lo que estoy haciendo en mi día y ahí estoy como que súper activa es mi red social favorita y bueno pues ahora sí les digo bye